Serba igualista es el sueño que muchos tienen. El béisbol siempre estuvo en mi vida. Desde pequeño supe que la vida debía jugarle con las dos manos. Trabajar, trabajar sin dejar de soñar. Daremos nuestro mejor hit, dejando a Venezuela en alto. En Empresas Polar, apostamos por Venezuela. Persigue tus sueños y descubre hasta dónde puedes llegar.